Misión del Fondo Monetario Internacional concluye evaluación y anuncia que llegaron a un arreglo a nivel técnico para completar primera y segunda revisión del acuerdo que deberá ser aprobado por el directorio. Acuerdos con el FMI incluyen pago de deuda a generadores de energía, aumentar tasas de interés, depreciación de la empira y transparencia en ejecución presupuestaria. El FMI reconoce al gobierno logros para mantener estable la inflación, la proyección del crecimiento económico y compromiso de políticas macroeconómicas estables. El gobierno atiende reclamo e instala diálogo tripartito para atender el problema de la maquila ante cierre y pérdida de empleos. La Honduras, construida en más de cuatro décadas, los miedos generacionales y la orfandad de una identidad propia son algunos hallazgos presentados en informes sobre cultura cívica y convivencia en Honduras. Grupo de Autodefensa Nueva Generación suspende toque de queda en Azacualpa, Santa Bárbara. Colapsa el sistema eléctrico en Cuba. Juez anuncia que caso del Mayo Zambada será conocido en enero de 2025 y la prensa vuelve a ser presa de la violencia en Sinaloa, México. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este viernes 18 de octubre. Tú sabes que la noticia del día hoy está orientada al Fondo Monetario Internacional. Es decir, hoy el Fondo ha anunciado que el país pasa la primera y segunda revisión del acuerdo que Honduras suscribió con este organismo multilateral. Sin duda que es una buena bocanada de oxígeno para el gobierno de la presidenta Xiomara Castro al concluir satisfactoriamente la primera y segunda revisión del programa vigente con el Fondo Monetario Internacional, lo que permitirá el financiamiento en alrededor de 200 millones de dólares para Honduras. Es la noticia del día. El comunicado se divulgó aproximadamente a las 7 de la noche. Lo estamos terminando de procesar. Además, vamos a tener valoraciones en los próximos minutos con nuestro analista económico Roberto Lagos desde los Estados Unidos. Al finalizar su visita a Honduras, el equipo técnico del Fondo Monetario concluyó que las autoridades hondureñas y el equipo del FMI alcanzaron un acuerdo a nivel técnico sobre las políticas económicas necesarias para completar la primera y la segunda revisión. Que nos habíamos tardado. Nos habíamos tardado. Y que estábamos esperando que esto sucediera. Ya había alguna que otra elucubración en el sentido que el acuerdo podría romperse. Pero bueno, ven ustedes que esta noche se anuncia que la primera y segunda revisión la ha pasado satisfactoriamente a Honduras. Hay valoraciones muy buenas del Fondo Monetario Internacional que vamos a tener en los próximos minutos aquí en el Noticiero Líder. Bueno, iríamos a la primera pausa comercial si es la noticia del día. Queremos que esa sea la primera noticia de hoy. Sí, Renato. Así que vamos a ir a la primera pausa comercial y luego estamos con los detalles de esta nota que avanzamos aquí en el Noticiero Líder. Bueno, ya vamos a tener la información sobre este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Mientras llega ese momento siguen cayendo las reservas internacionales del país. El Minuto Financiero es presentado por el RAP. En las decisiones sobre tu futuro estamos para ti. RAP. Las reservas internacionales suman una pérdida de 924 millones de dólares en lo que va del año de los cuales 24 millones fueron en los últimos tres días según el reporte del Banco Central de Honduras en el que se detalla que el saldo de las reservas netas suma 6.631 millones de dólares y cubren 4.2 meses de importaciones. De acuerdo con expertos en el tema, Honduras todavía tiene un nivel aceptable de reservas. Sin embargo, advierten que la continua caída es preocupante porque si no logran frenarla puede llevar al país a una crisis financiera. La pérdida de miles de empleos en el sector de la maquila llevó finalmente al gobierno a instalar una mesa tripartita para analizar la situación en ese sector y buscar una solución al tema de los derechos laborales de los empleados despedidos. Economía hoy es presentada por Banco de Occidente. Ahorra en cada etapa de tu vida con Banco de Occidente. Ante la crisis que atraviesa el sector de la maquila con el cierre de empresas y la pérdida de miles de empleos, representantes de las centrales obreras, empresa privada y gobierno instalaron este viernes oficialmente la mesa tripartita de diálogo. Esperamos que esta mesa tripartita de diálogo social sea esa herramienta para que no se repitan las barbaridades que hemos visto que se han cometido con los trabajadores de Delta Cortés, de Delta Honduras, de Ceiba Textiles. En ese sentido, los sindicalistas de la maquila solicitan que se apruebe una ley para que se impida que las empresas cierren sus operaciones sin pagarle los derechos a los empleados. Como organizaciones sindicales, ya pensar, buscar un mecanismo de una propuesta de ley donde busquemos cómo estas empresas de cualquier capital que sea garanticen, mediante una propia iniciativa que tiene que salir por ahí, que garanticen los derechos de los trabajadores y cuando se quieran ir, que se vayan, pero los derechos de los trabajadores deben de quedar garantizados. Explicaron que se prepara una demanda para que se les pague a las personas despedidas en la compañía Delta. En la mesa de diálogo también se negociarán medidas que permitan el acceso a la vivienda y canasta básica para los trabajadores. Asimismo, se garantiza el aumento salarial de 7.5% acordado para el 2025. Por su lado, los empresarios se comprometieron a atraer inversión para generar nuevos empleos. Que dentro de ese acuerdo al que él ha hecho relación también hay un tema muy, muy importante, que es trabajar conjuntamente por la atracción de inversión para generar empleo sostenible. Esa va a ser otra de las metas que nos vamos a imponer en el curso del desarrollo y monitoreo del pacto que firmamos. En los últimos dos años, el sector maquila ha reportado la pérdida de 35.000 empleos y recientemente se informó que a partir de este mes comenzarán a cerrar operaciones otras tres empresas que dejarán desempleadas a unas 2.400 personas más. De acuerdo al aspirante presidencial del Partido Liberal, Salvador Narrala, de aprobarse la ley de justicia tributaria, tal como está redactada, se perderían miles de empleos. La ley de justicia tributaria, así como la tiene planteada el Partido Libre y el expresidente Correa de Ecuador, va a perjudicar a Honduras porque la gente va a quedar con más desempleo. Cada vez que cierra una maquila, son 2.000 o 3.000 personas que significan 15.000 bocas y se han ido aproximadamente 30.000 personas de las maquilas. Narrala indicó que si Libre quiere lograr los consensos para aprobar la ley de justicia tributaria, debe tomar en cuenta las observaciones del Partido Liberal y del sector productivo del país. Directivos de las Cámaras de Comercio aglutinados en la Federación de Cámaras de Comercio, Fede Cámara, se han reunido en San Pedro Sula para abordar temas de interés que impulsen el desarrollo de las empresas nacionales en medio de la incertidumbre que genera el dictamen de la ley de justicia tributaria que aún no se aprueba en el Congreso Nacional, el desempleo y la falta de inversiones. Con una pérdida de 6.500 empleos en Villanueva y más de 8.000 en Choloma hasta octubre de este año relacionados directa e indirectamente al rubro de la maquila, la preocupación ronda en el sector privado de ambos municipios. Esto se suma, según directivos de sus Cámaras de Comercio, la incertidumbre que genera la ley de justicia tributaria, sobre todo cuando hay algunas inversiones en proceso que en el caso de Villanueva aportarían unos 1.800 empleos. En el mes de enero va a aperturar una maquila nueva en productos médicos, hay inversiones comerciales, también otro tipo de empresas que han llegado, pero hay que garantizar la seguridad jurídica. En contexto, hemos perdido 6.500 empleos, vamos a recuperar unos 1.800 y maquilas han cerrado cuatro solo en el municipio de Villanueva. Se habla de otras maquilas ahí que pueden cerrar, pero es mera especulación mientras no tengamos datos oficiales. Pero deberá de ver en distintas zonas de las Cámaras de Comercio, distintas industrias que podemos traer en la parte agrícola, en la parte técnica, qué sé yo, en este momento. Solo estamos tirando ideas de lo que realmente debemos de hacer como buenos hondureños, de unirnos y trabajar en conjunto para que no se nos vaya más empleos y no que atraerlos. En el caso de Choloma, los empleos perdidos en el 2024 le suman 15.000 del año anterior y aún no llenan las expectativas de una recuperación en cuanto a empleo. No podemos hablar de un plan de inversión, de captación de inversión, si a la par tenemos una ley que se está promoviendo que nos detiene lagunas y que realmente no nos da la certidumbre como inversionistas a poder invertir en los territorios. Así que definitivamente nosotros hacemos un llamado a la conciencia, estamos a dos meses de Navidad donde la gente quisiera estar en casa con un empleo tranquilo, con un ingreso para poder llevar pan a la mesa y realmente lo que hay es un signo de interrogación pensando qué va a pasar. En Santa Bárbara, por su parte, en el occidente del país, reportan algunas inversiones nacionales y extranjeras con las que esperan reponer más de 1.000 empleos, pero indican que los incentivos son necesarios para que permanezcan. Y eso es importante para generar cerca de 1.400 nuevos empleos que viene a dar una dinámica de un circulante aproximadamente de unos 10 millones de lempiras por semana y eso es importante porque tendríamos un circulante de unos 40 millones de lempiras al mes y eso significa cerca de 560 millones al año que viene a inyectar capital fresco a la economía de Santa Bárbara. Los directivos de las cámaras de comercio del país se han reunido durante dos días en San Pedro Sula en aras de construir integración y definir políticas que impulsen el crecimiento de las empresas nacionales. Los productos lácteos, carnes y abarrotería registran precios estables para este fin de semana, pero la libra de aceite de cocina subió dos lempiras, mientras que la cebolla maría bajó de precio, reportaron representantes de ferias y mercados. Para el caso de los lácteos continúan iguales a 70 lempiras, lo que es los quejos secos y a 52 lempiras los quesos blandos y las mantequillas a 36 lempiras y a 40. Igual el huevo se sigue vendiendo al mismo precio, a 85, el huevo grande, el huevo mediano a 75, un huevo pequeño a 65. Sí hubo algunos cambios. Este fin de semana subió el aceite, para el ejemplo, subió el aceite de 20 a 22. Se esperaba esta semana una rebaja en el cartón de huevos, sin embargo, los productores e intermediarios informaron que el precio se mantendrá igual desde los 85 lempiras en las ferias capitalinas. Por segunda semana consecutiva, subirán los precios de combustibles a partir del lunes. El galón de gasolina superior aumentará 1.05 lempiras, su nuevo precio será de 99.11, mientras que la gasolina regular subirá a 87 centavos, quedando en 90.32 lempiras. Por su lado, el queroseno tendrá una alza de 1.01 lempiras, por lo que su precio en bombas será de 72.23, mientras que el diésel subirá a 85 centavos, reflejando un nuevo precio de 82.41, y el LPG vehicular aumentará a 82 centavos, quedando en 46.59 lempiras a partir de las 6 de la mañana del próximo lunes. Bueno, después de la pausa comercial, tendremos toda la información relacionada con este acuerdo del Fondo Monetario y Honduras. El personal técnico del fondo y nuestras autoridades han llegado a acuerdos sobre la primera y segunda revisión. Le pido, como anticipo, unos 45 segundos a nuestro analista económico, don Roberto Lagos, y antes de escuchar la nota en mención, tus valoraciones primarias, Roberto, sobre lo que ha ocurrido en estas negociaciones de Honduras con el Fondo Monetario. Buenas noches, don Renato, y buenas noches a la audiencia de TN5, al pueblo hondureño. Bueno, valoraciones positivas, siempre llegar a un acuerdo técnico, todavía esto tiene que ir a directorio para la aprobación y la realización de los desembolsos. Eso en primer lugar. El fondo continuará evaluando. Positivo, la parte fiscal resalta disciplina presupuestaria. En el tema del ENE, recientemente se observa reducción de pérdidas. Sin embargo, todavía hay preguntas sobre la salud financiera del ENE. La parte clave de esta negociación fue la parte monetaria, en la cual se reconoce por parte del Fondo Monetario el reciente incremento de la TPM y la aceleración del deslizamiento de la moneda. Y en el tema social, sí se encuentran cuellos de botella en la ejecución del gasto social. Muy bien, ya vamos a profundizar, Roberto. Lagos directamente desde los Estados Unidos. Antes, nuestro emprendedor de este viernes es para un visionario seiveño que comenzó divirtiendo a los niños con un trampolín y hoy tiene su propio parque de diversiones mecánicas en la ciudad puerto de la Ceiba. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Ahorra para lograr todo lo que te propongas porque en Ficosa tienes todo el respaldo para que descubras cómo ahorrar es poder. Cuando de buscar el éxito se trata, basta con dar pasos y tomar decisiones, es la historia de Don Marvin B. Jarano, quien inició en el mundo de las atracciones mecánicas con apenas un trampolín. Bueno, el negocio se llama Diversiones Coquito. Coquito es por mi hijo el más pequeño, que él decía que era loco y después decía que era Coquito. Entonces, por eso le pusimos Coquito al negocio y empezamos desde el 2012. Empezamos con un trampolín pequeño y ahorita, pues, gracias a Dios, ya tenemos más o menos como 13 trampolines, tenemos carruseles, tenemos tiro al blanco, palomitas de maíz, algodones, nieve, atendemos eventos, tenemos carpas, sillas, mesas, tenemos un barquito, tenemos revista de Chicago y ahí estamos echándole para adelante. Un negocio familiar donde la clave del éxito ha sido el esfuerzo y trabajo en equipo, llevándolos a otros niveles. Ha significado mucho en la vida de nosotros, ¿verdad? Como familia hemos ido creciendo poco a poco. Mis hermanos, mi mamá, mi papá, todos nos hemos involucrado bastante en el apoyo mutuo familiar y hemos, pues, logrado lo que tenemos hoy ahora. Hemos empezado a trabajar desde pequeños, ¿verdad? Al lado de mi papá y es algo que nos ha ayudado mucho en nuestra vida ya adulta, ¿verdad? El saber trabajar y las cosas cuestan, ¿verdad? Y que uno puede lograrlo con esfuerzo de nosotros. A lo largo de todas las ferias en diferentes lugares del país, Diversiones Coquito seguirá brindando alegrías a los niños y adultos que disfrutan de sus atracciones. En la ceiba, Gustavo Bustillo, Telenoticias. En Educación Financiera le mostramos las ventajas y desventajas de depender de un ingreso fijo. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Descarga, regístrate y disfruta lo que te gusta con la nueva app Club BP de Banpaís. Siempre de tu lado. Ventajas de un salario fijo. Seguridad. Tener un empleo con un salario fijo genera seguridad y control ya que conoce de antemano no solo la cantidad exacta de dinero que recibirá, sino cada cuánto puede esperarla, semanal, quincenal o mensualmente. Comodidad. Recibir un salario fijo resulta cómodo, en tanto que no es necesario modificar el esquema de planificación de gastos con mucha frecuencia, ya que siempre gana lo mismo, sabe cuánto puede gastar. Desventajas de un ingreso fijo. Pocas oportunidades de crecimiento. En los empleos con un salario fijo muchas veces no se tiene oportunidad de progresar, en especial cuando se ha pasado mucho tiempo trabajando para una misma compañía y no se ha tomado alguna capacitación adicional que permita ser más competitivo. Dependencia. Los empleos con salario fijo tienden a generar en los trabajadores una sensación de dependencia que lleva a la pasividad si ya sé que voy a ganar lo mismo y que si mi salario es seguro no tengo que invertir ni pensar más allá. La iniciativa Huge Business presentó recientemente en Washington los logros en la promoción de inversiones y creación de empleos en los países del Triángulo Norte de Centroamérica como parte de un esfuerzo conjunto con los Estados Unidos, además de presentar sus proyecciones para el 2025. La iniciativa, un esfuerzo conjunto que representa Honduras, Estados Unidos, Guatemala y El Salvador celebró el pasado 16 de octubre su tercera reunión anual en Washington donde se presentaron grandes logros en la promoción de inversiones y la creación de empleos en los países del Triángulo Norte de Centroamérica durante el 2024 y las perspectivas para el 2025. Desde el 2021 el programa ha movilizado 6 mil millones de dólares en inversiones con una generación de alrededor de 150 mil nuevos empleos de manera sostenible y con un impacto positivo de la vida de las personas. Se anunciaron nuevas inversiones entre ellas una planta de SNAP de 150 millones de dólares y se reportó el progreso de cuatro parques industriales de zona franca de última generación, cuatro nuevas plantas de hilado de hilo, tres grandes proyectos de generación de energía limpia, una autopista del sector privado de clase mundial, un gran centro de datos, un parque tecnológico y la mayor instalación de mantenimiento, reparación y revisión de aviones a reacción del edificio occidental. Cabe recordar que los presidentes de Honduras y Omar Castro, de El Salvador Nayib Bukele y de Guatemala Bernardo Arevalo invitaron a las empresas a invertir en sus países. El subsecretario de Estado de Estados Unidos, José Fernández, habló del potencial de la región, destacando el apoyo continuo del gobierno estadounidense como fuerza impulsora. Las elecciones presidenciales de Estados Unidos y el posible impacto de sus políticas en materia de comercio y de migración formaron parte de las discusiones. El presidente de Hughes, director gerente del Banco Mundial, Juan José Davod, dijo que el sector privado se está adaptando a un mundo que cambia rápidamente, invirtiendo en nuevas tecnologías y sostenibilidad. En conmemoración del Día Internacional del Café, Nestlé, a través de su marca líder en el mercado hondureño, Nescafé, resalta la importancia del esfuerzo del caficultor hondureño. En ese sentido, el Plan Nescafé ofrece una serie de recursos y programas destinados a mejorar las habilidades empresariales de los caficultores mediante la innovación y la promoción de prácticas sostenibles. Parte del Plan Nescafé es el plan de jóvenes caficultores. Es un plan muy ambicioso que ya ha impactado a más de 44 mil jóvenes. Nuestra meta es al 2030 impactar a más de 10 mil jóvenes. ¿De qué manera? Les damos instrucción de barismo, técnicas de cultivo de café, catación de café. Asimismo, Nescafé, mediante su aula móvil de barismo, siendo el primer vehículo acondicionado en el país, ha formado a más de 12 mil personas en técnicas de catación, llegando a 75 municipios en 13 departamentos del país. Y el aula móvil es ese pilar que le brinda todas las herramientas prácticas en las diferentes zonas rurales para que ellos puedan tener acceso a una educación continua en el mundo del café. El impacto del Plan Nescafé de Nestlé ha beneficiado a 120 mil familias hondureñas, mejorando la producción y calidad del café mediante prácticas agrícolas, regenerativas y responsables. Durante el 2023, el Estado de Honduras registró un gasto tributario de un poco más de 55 mil millones de lempiras, de los cuales las exoneraciones a sectores productivos a través de regímenes especiales representó el 24%, con 13 mil 108 millones y el 12%, o sea, 6 mil 433 millones a organizaciones como iglesias, ONGs, cooperativas y colegios profesionales, entre otros, mientras que las exoneraciones de beneficio directo a la población sumaron 35 mil 475 millones de lempiras, de los cuales 31 mil 500 millones fueron destinados a la canasta básica. Las cifras indican que más de la mitad de las exoneraciones se destinan al beneficio de la población, destaca el informe del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, con cifras oficiales del Servicio de Administración de Rentas y de la Secretaría de Finanzas. Vamos con la noticia que les venimos anticipando desde que inició el noticiero. El personal técnico del Fondo Monetario Internacional concluye su visita a Honduras si llega a un acuerdo a nivel del personal técnico. Ya el gobierno lo está destacando que esta primera y segunda revisión implicará para Honduras un desembolso de este organismo multilateral de un poco más de 200 millones de dólares. La noticia del día es presentada por Claro TV Plus, la nueva plataforma de Claro con más apps de contenido. Contratalo y recibí 100 megas por 36 dólares al mes. Al finalizar la visita a Honduras, el equipo técnico del Fondo Monetario Internacional concluyó que las autoridades hondureñas y el equipo del Fondo Monetario alcanzaron un acuerdo a nivel personal técnico sobre las políticas económicas necesarias para completar la primera y segunda revisión de los acuerdos en el marco del servicio de crédito ampliado y el servicio ampliado del Fondo Monetario Internacional, pero se advierte que el acuerdo está sujeto a la aprobación del directorio ejecutivo en las próximas semanas. El Fondo Monetario Internacional reconoce que las autoridades hondureñas han logrado importantes avances en el marco de su programa, que la política fiscal sigue siendo prudente, la inversión pública continúa creciendo y las autoridades han iniciado recientemente la normalización de las políticas monetarias y cambiarias. El organismo de crédito y las autoridades coincidieron que la economía de Honduras sigue siendo resiliente a pesar del contexto mundial, aún complicado y del impacto del choque climático del niño, que este año ha continuado el crecimiento robusto proyectado en casi 4% y la inflación se ha estabilizado entre 4 y 5% dentro del rango de tolerancia alrededor del objetivo de la inflación del Banco Central de Honduras, que el sector externo de reservas internacionales sigue siendo adecuada, pero han seguido disminuyendo durante este año debido a diversos factores, entre ellos la grave sequía del primer semestre del año que lastró las exportaciones agrícolas y aumentó las importaciones de energía y los menores desembolsos multilaterales y bilaterales de lo previsto. En ese sentido, el Fondo Monetario Internacional asegura que las autoridades hondureñas reiteraron su firme compromiso de implementar políticas macroeconómicas prudentes para fortalecer la estabilidad económica y tomar medidas oportunas en todos los aspectos críticos de su programa de reformas económicas para garantizar el cumplimiento de los objetivos de su programa respaldado por el Fondo Monetario Internacional. Las discusiones sobre políticas y reformas bajo el programa se centraron en cinco pilares fundamentales. El primero es que continuarán con la disciplina presupuestaria para preservar la sostenibilidad de la deuda. Como en 2023 se prevé que el desempeño fiscal de este año supere los objetivos del programa respaldado por la solidez de los ingresos fiscales y el fortalecimiento de la gestión financiera pública las autoridades tienen previsto adoptar medidas adicionales para reforzar aún más la posición fiscal como mejorar la transparencia en la ejecución del presupuesto afianzar más la cuenta única del tesoro y modernizar el marco de contrataciones públicas. La adopción oportuna del presupuesto de 2025 en consonancia con los objetivos del programa es esencial para respaldar los esfuerzos fiscales y los programas de inversión pública de las autoridades. También se comprometieron a reforzar el gasto social para proteger a los más vulnerables. En su comunicado el Fondo Monetario asegura que las autoridades han enfrentado limitaciones de capacidad para desembolsar asistencia social pero que estos cuellos de botella ahora se están solucionando. En relación a la aplicación decisiva de las políticas monetarias y cambiarias para mantener baja la inflación y salvaguardar las reservas internacionales tras los choques mundiales de 2020 y 2023 incluidos la pandemia de COVID-19 los choques mundiales de las materias primas y los eventos climáticos las autoridades recientemente han comenzado a normalizar sus políticas monetarias y cambiarias entre las principales medidas adoptadas recientemente se incluyen un incremento del encaje legal ajuste a la tasa de política monetaria y un mayor deslizamiento de la empira en línea con el régimen de banda móvil además que las autoridades se comprometieron a mejorar la salud del sector energético en ese sentido el fondo monetario asegura que el equipo se sintió alentado por la reciente tendencia decreciente en las pérdidas de electricidad por parte de la empresa nacional de energía eléctrica no obstante se acordó que la continuidad de las reformas será vital para apuntalar la salud financiera de la ENED y como quinto pilar el fondo monetario valora el compromiso firme con el combate de la corrupción y el reciente establecimiento de un sistema de declaración de activos para funcionarios públicos y de un observatorio nacional de transparencia y anticorrupción en este punto el organismo sugiere seguir fortaleciendo el diálogo público y participación de la sociedad civil El economista Roberto Lago ya nos anticipaba sus valoraciones sobre este acuerdo entre el Fondo Monetario Internacional y Honduras decíamos Roberto que esta es una bocanada de oxígeno puro para el gobierno hondureño ¿qué te parece? Buenas noches don Renato totalmente por la necesidad de recursos dada la caída de las reservas internacionales definitivamente es una bocanada de oxígeno esta es una revisión la revisión no está aprobada todavía se tiene que ir a directorio pero obviamente es un avance y podemos analizar cada una de las áreas que se describen básicamente en el comunicado del Fondo Monetario Internacional Mira que con este asunto de las reservas de las reservas internacionales el fondo dice que siguen siendo adecuadas pero han seguido disminuyendo durante este año debido a diversos factores entre ellos la grave sequía del primer semestre del año que lastró las exportaciones agrícolas y aumentó las importaciones de energía y los menores desembolsos multilaterales y bilaterales de lo previsto sí totalmente ahí lo que hay que analizar es por qué hay menores desembolsos de multilaterales existe algún problema de gestión de los recursos de la computación existe algún problema para la captación de estos recursos creo que esa parte es importante entenderla y por qué le digo esto porque a pesar de que la parte fiscal según lo que dice el comunicado del fondo está bien cuando uno revisa los datos de ejecución de inversión pública con puntos de la cooperación de los 21 mil millones de lempiras asignados solo se han ejecutado aproximadamente 2 mil millones de lempiras entonces la ejecución en los temas de recursos de fondos provenientes de la cooperación de paga el tema de gasto social es importante yo pienso que siempre se lo hemos reconocido a la presidenta la asignación de recursos al tema social sin embargo el fondo reconoce que las autoridades reconocen explícitamente limitaciones en la capacidad de desembolsar esta cintura social y que estos cuellos de botella se deben se deben resolver don Renato dice el fondo que el equipo se sintió alentado por la reciente tendencia decreciente en las pérdidas de electricidad por parte de la NE Roberto si recientemente mire que el fondo es muy muy interesante como lo describe ahora algo que me llama poderosamente la atención es que hablen explícitamente sobre el tema de que hay que garantizar la sostenibilidad financiera de la empresa nacional de energía eléctrica y en ese sentido lo que el fondo acepta y propone es que se coloquen bonos domésticos para el tema de endeudamiento con el tema del ENE cuidado con eso porque en el pasado el fondo estableció que estos mecanismos no eran correctos ¿verdad? entonces me llama poderosamente la atención eso ¿por qué? porque cuando el gobierno pone a disposición bonos domésticos para el tema del ENE lo que hace es que se compite el sector privado compite o sea básicamente los usuarios las empresas van a tener que competir contra el gobierno y entonces eso podría generar un tema que se conoce en economía como crowding effect es decir que se destinen menos recursos del sistema financiero para las empresas y que se destinen más recursos del sector financiero para poder comprar esta deuda que probablemente es segura que son estoponos de gobierno y finalmente la parte clave para poder lograr esto fue el tema monetario y yo creo que ahí el fondo si es explícito ¿verdad? sí las recientes medidas adoptadas incluyen incremento del encaje legal ajustes a la tasa de política monetaria y un mayor deslizamiento de lempira yo creo que ahí es categórico el fondo el deslizamiento incrementó y para darle datos don Renato le voy a dar un ejemplo ahí sale una gráfica de la CNBS que durante el gobierno del presidente Lomas el presidente Hernández el deslizamiento había sido de 5.6 lempiras 5 lempiras con 60 centavos para poner esto en referencia esto significa que en promedio el deslizamiento fue de 46 centavos anuales durante 12 años esto significa 3.90 centavos mensuales ¿verdad? lo que le da un centavo semanal sin embargo a partir de septiembre el deslizamiento de la moneda empezó a ser de aproximadamente 2.5 centavos semanales cuando antes era de 3.90 centavos semanales ahora es de 2.5 centavos semanales y la próxima semana vamos a estar experimentando dado el incremento de precios de subasta de divisas de aproximadamente 4 centavos ¿verdad? o sea el ritmo de deslizamiento se incrementó y eso lo dice claramente y un punto final el fondo es claro y categórico que las autoridades están comprometidas continuar incrementando la TPM y continuar utilizando el sistema de banda para garantizar la competitividad ¿verdad? y la posición externa saludable ¿qué significa eso? ¿cómo se garantiza la posición externa saludable? acelerando el deslizamiento de la moneda ¿verdad? para corregir las distorsiones de los deslizamientos que no se habían realizado en el pasado y aquí lo está diciendo el fondo asegura que las autoridades hondureñas reiteraron su firme compromiso de implementar políticas macroeconómicas prudentes para fortalecer la estabilidad económica y tomar medidas oportunas en todos los aspectos críticos de su programa de reformas económicas para garantizar el cumplimiento de los objetivos de su programa respaldado por el FMI exacto y ahí estamos al punto el gobierno tuvo que negociar la caída de las reservas era sustantiva entonces tocaba hacer ajustes ajustes en la TPM y ajustes en el deslizamiento que fue exactamente lo que puse lo que comuniqué yo una vez en TN5 y en hoy mismo ¿verdad? allá por el mes de septiembre entonces ya el comunicado lo comentaba anteriormente sí pero hay que ponderar también que el FMI ha concluido que las autoridades de Honduras te leo textualmente el organismo de crédito y las autoridades coincidieron que la economía de Honduras sigue siendo resiliente a pesar del contexto mundial aún complicado y del impacto del choque climático del niño y además reconoce el Fondo Monetario Internacional importantes avances en el marco de su programa que la política fiscal sigue siendo prudente que la inversión pública continúa creciendo total totalmente Renato esos son como los aspectos positivos del acuerdo del tema fiscal pero en Honduras el problema nunca fue en este punto fiscal el tema de la discusión era monetario y por eso es importante traerlo a la mesa de discusión usted tiene toda la razón con respecto al comunicado pero el tema era explícitamente monetario el nivel de discusión era sobre esos dos puntos del tema monetario y ahora ya se logra el acuerdo se realizan los ajustes y favorablemente para el país se van a tener acceso a esos 250 millones de dólares que van a venir a fortalecer las reservas que han caído de forma sustantiva no y te felicito te felicito porque creo que has estado acertado en muchos pero muchos puntos de hecho en los debates y en tus participaciones aquí en los noticieros de Televisentro siempre dejabas marcado que estos puntos serán claves para llegar a un acuerdo con la primera y segunda revisión ajustes de la tasa de política monetaria TPM un mayor deslizamiento de la empira en línea con el régimen de banda móvil y el incremento del encaje legal Roberto para concluir y solo para finalizar esperemos que aprendamos de los errores del pasado a partir de ahora y que aplicamos las medidas económicas en el tiempo que corresponde porque así le vistamos costos a la ciudadanía y eso yo creo que esa es la lección importante 200 millones es el desembolso de dólares aproximadamente un poquito superior a los 200 millones de dólares todavía sujeto a revisión de directorio y veremos cuáles son las nuevas metas con respecto hay preguntas todavía cuál va a ser la nueva meta con respecto al tema de reservas cuál es aproximadamente el deslizamiento que se espera al cierre del 2024 cómo va a ir progresando ese tema de meta de reducción de pérdidas son preguntas claves importantes y un tema importante en una línea clave que dice establece que las autoridades tienen que tener una comunicación proactiva yo pienso que eso es importante un tema de comunicación clara que hay un único interlocutor que comunique bien los resultados no que tenemos diversos interlocutores yo creo que eso afecta mucho el tema de expectativas para la economía hondureña y bueno yo reitero esto el fondo dice que las reservas internacionales siguen siendo adecuadas creo que las tenemos en 4.2 meses de importaciones 4.2 meses de importaciones ¿verdad? así es y bueno las teníamos en 8 pero sabemos que estas crecieron en la pandemia cuando no había casi nada de inversión de comercio pública así que consideran que las reservas son adecuadas uno se preocupa porque pueden bajar hasta cuando y todavía podemos tener tranquilidad para ti Roberto para mí podemos estar por debajo de podemos estar en la línea de los 3.5 meses de importaciones sin embargo cuando usted observe el comportamiento de los demás países de Centroamérica que son economías muy similares a las de nosotros usted observa que tanto Costa Rica Nicaragua Guatemala República Dominicana ¿verdad? tienen incrementos en sus meses importaciones andan por el orden de los 8 meses de importaciones el único que ha caído en la acumulación de reservas ha sido Honduras Sí Muchas gracias Roberto Lagos nuestro analista económico directamente desde los Estados Unidos esta noche aquí en el Noticiero Estelar de Honduras La presidenta Xiomara Castro intensificó esta semana su labor inaugurando diversas obras de infraestructura vial en Santa Bárbara y en Cortés entre ellos proyectos relacionados con el programa de caminos productivos y según la presidenta Castro con estas acciones irá marcando la diferencia entre su gobierno y el pasado El gobierno de la refundación avanza con creces en la inauguración de proyectos de infraestructura solo esta semana se cortó el listón en dos importantes tramos carreteros uno en el corredor de Occidente entre Naco y Kimistán y otro en San Antonio en San Antonio Cortés a esos 38 kilómetros de concreto de alta resistencia hay que sumarle 70 más dado que la ejecución de obras no para la próxima semana se viene el estreno de una ruta en el corredor agrícola destaca el secretario de la CID este primer tramo del corredor agrícola corresponde a 70 kilómetros desde Danlí hasta Terrero Blanco que es jurisdicción del municipio de Patuca este proyecto con una inversión superior a los 1200 millones de lempiras va a ser entregado por la señora presidenta el próximo miércoles 23 de octubre son 3512 proyectos en curso donde el volumen más fuerte de obras lo concentra el programa de caminos productivos de esa cifra 600 son proyectos medianos grandes y macro de los cuales Pineda proyecta que 400 serán culminados y 200 quedarían para el siguiente gobierno ya tiene claro cómo serán recordados nos vamos a recordar al gobierno de la señora presidenta como el gobierno de las carreteras el gobierno de los caminos productivos las obras más ambiciosas se centrarán en el corredor turístico desde el libramiento de Chamelecón hasta el libramiento del progreso también el tramo entre Ojo de Agua Comayagua Cantarranas que conectará el oriente con la carretera principal de Olancho en el corredor Lenca la ruta Ciguatepeque Jesús Diotoro la Esperanza Intibucá el trayecto Danlí Trojes y muchos más de acuerdo a la presidenta Castro se debe ir marcando las diferencias con anteriores administraciones Mi gobierno está apoyando para el desarrollo económico en Honduras y yo quisiera que ustedes me acompañaran porque debemos de ir marcando diferencias Los desafíos son grandes y el país demanda inversiones en infraestructura que son las que más generan empleo destaca el director de la ASJ que exige transparencia y un adecuado seguimiento a las obras dado que siempre hay algunas que se quedan en promesa o son abandonadas por falta de recursos O sea está presupuestado se lanza el proyecto se licita y se comienza pero al final no hay los recursos para concluirlo y es justamente alguno de los grandes desafíos que hay La ejecución presupuestaria en este 2024 por parte de la CIT ronda el 55% según Pineda pero buscarán alcanzar el 88% a fin de año lo que equivaldría a más de 10 mil millones de lempiras en inversión pública mientras el presupuesto para 2025 sería de 15 mil 600 millones de lempiras Bueno vamos a profundizar sobre este tramo carretero entre Naco y Quimistán Santa Bárbara que inauguró la presidenta Xiomara Castro esta semana La presidenta Xiomara Castro inauguró la carretera Naco Quimistán que comprende el primer tramo de 28.2 kilómetros que se extenderá 79 kilómetros hasta la entrada Copán por todo el corredor de occidente hacia la ruta Mayan hemos invertido 14 mil millones de lempiras esta es una obra que ustedes la ven y la pueden palpar en diferentes sectores y tú lo decías sin peajes con fondos nacionales como nuestro gobierno como mi gobierno está apoyando para el desarrollo económico en Honduras y yo quisiera que ustedes me acompañaran porque debemos de ir marcando diferencias ¿verdad? que tenemos que hacerlo ¿por qué? porque no somos iguales este nuevo proyecto del gobierno del socialismo democrático es de concreto hidráulico la carretera tiene un costo de 544 millones de lempiras provenientes de fondos nacionales y se trata de una obra que beneficiará a casi medio millón de habitantes fomentará la producción agrícola y el turismo Este viernes la Fundación Internacional para Sistemas Electorales IFES presentó los resultados del primer estudio en Honduras de la cultura cívica y convivencia en donde hace un repasto de la democracia construida en Honduras la valoración de la constitución y la independencia de poderes que hacen los hondureños una caracterización de los medios desde las últimas cuatro décadas y la construcción del Estado Partido donde las élites ven el país como su hacienda Los hallazgos del estudio sobre la cultura cívica y convivencia en Honduras realizado por la Fundación Internacional para Sistemas Electorales son impactantes a tal punto que los hondureños ven la constitución de la república como un papel mojado que es pisoteado por la élite política además de poderes del Estado arrodillados frente a la voluntad del titular del ejecutivo Casi se asume que es normal que la presidencia de la república que el poder ejecutivo sea el poder que influya sobre el resto de poderes el que manda es el presidente de la república La sociedad hondureña no siente la esencia del concepto democracia lo ven más como un acto insípido de votar cada cuatro años evidenciando una desconexión entre el sistema político de partidos y la misma ciudadanía que percibe el Estado como una hacienda de los caciques amplió castellanos Por cómo se administra y por cómo se distribuye ganan elecciones con prebendas y clientelismo no con valores democráticos entregan pero en realidad la democracia en el proceso Llama la atención cómo durante los últimos 70 años evolucionaron los miedos de la ciudadanía desde el temor al ejército policía y militares hasta el pánico a salir de su casa opinar sobre temas como corrupción y narcotráfico pero el más moderno es el pavor a ser atacado por los colectivos de libre señal el estudio al final esos miedos sólo conducen a la pérdida de libertades y la misma autocensura destacó la periodista y jefa de información de TN5 Estelar quien expone que uno de los mayores orgullos de los hondureños irónicamente es la libertad de expresión de la que aún gozan y en el caso digamos de la libertad de expresión decían eso de la que aún gozamos cada vez sienten ellos que los espacios se cierran para poder expresarse entre otros aspectos destacados por Mejía es que los hondureños perciban que el estado es del partido que gana las elecciones y que tengan más derechos ciudadanos sus activistas que el ciudadano común frente a eso el hondureño rechaza esas formas autoritarias o ese mecanismo del poder y de creer verdad o el partido que es que el estado de su hacienda particular esas acciones no le gustan a los hondureños esas actitudes el informe resalta que el valor de la tolerancia se distorsionó muchos lo asocian con ser manso y leal al cacique político el informe realizado por la Fundación Internacional para Sistemas Electorales también resalta algunas características acerca de cómo se define el hondureño y las respuestas fueron diversas entre quienes creen que el hondureño es indescifrable conformista y aguantador que carece de cortesía y buenos modales egoístas acomodados araganes y corruptos las más positivas señalan que son trabajadores sumisos respetuosos nobles solidarios honrados tolerantes soñadoras y hospitalarias mientras otros señalan que es lámpara expresión que se asocia con audacia capaz de sortear con ingenio situaciones difíciles y salir bien somos lámparas somos lámparas así piensa el hondureño que los hondureños somos lámparas bueno este va a ser el tema sabes el próximo lunes en frente a frente a partir de las 7 de la mañana bueno atentos porque el congreso nacional se apresta a reanudar sus sesiones el lunes de la próxima semana se ha producido una reunión de jefes de bancada y han hecho algunos acuerdos pero los nacionalistas dicen que si no le dan la palabra para presentar la moción sobre la interpelación al jefe del estado mayor conjunto de las fuerzas armadas van a estar así como el margen y y no apoyando leyes reformas que se propone la bancada oficialista atentos a esta noticia aquí en el noticiero líder en alianza con la cámara nacional de turismo televicentro emisoras unidas y su proyecto plantatón hn concluyeron con éxito este viernes el onceavo congreso turístico dirigido a la creación de modelos sostenibles con nuevas tecnologías televicentro emisoras unidas y plantatón se hicieron presente en el exitoso onceavo congreso turístico 2024 que concluyó este viernes en la capital promoviendo la sostenibilidad de esta industria en alianza con la cámara nacional de turismo hoy nos unimos en especial con plantatón hn la campaña de reforestación y educación ambiental más grande de honduras a este congreso ya que el congreso habla justamente de eso del turismo sostenible y como preparar a todos todos estos hoteles restaurantes inclusive a los turistas a fomentar un cuidado al medio ambiente a la hora de disfrutar de sus vacaciones el evento reunió a expertos nacionales e internacionales que abordaron esta temática la secretaria de canatú reconoció el aporte de televicentro emisoras unidas y plantatón a esta iniciativa que busca impulsar el turismo hacia modelos más sostenibles y con nuevas tecnologías bueno es muy importante de hecho es de los temas actuales a nivel mundial el tema de la adaptación climática y la conservación del medio ambiente en el cual pues ustedes como plantatón nos están apoyando haciendo conciencia y también promoviendo que las personas puedan pues contribuir a embellecer la ciudad a través de la donación de estos arbolitos durante el congreso de turismo también se desarrolló la feria de proveedores diseñada para exhibir soluciones para los negocios turísticos el espacio facilitó el intercambio comercial y la creación de alianzas estratégicas entre proveedores y empresarios del sector turístico el congreso nacional se apresta a reanudar sus sesiones el lunes de la próxima semana al acordar en la reunión de jefes de bancada que abordarán el tema de los ascensos policiales y tratar de obtener los consensos para aprobar la ratificación de la ampliación de los dos últimos estados de excepción en tanto la bancada nacionalista alega que acompañarán los temas si le dan la palabra para presentar la moción sobre la interpelación al jefe del estado mayor conjunto de las fuerzas armadas de lunes a viernes podría sesionar el congreso nacional la otra semana aseguró el presidente de ese poder del estado Luis Redondo luego que el miércoles sostuvieron la reunión con los jefes de bancada ya que la última sesión se suspendió por la polémica discusión de la ley de justicia tributaria de tal forma que la semana previo a la entrega de planillas que esto se hace en todos los congresos el congreso de Estados Unidos se para dos, tres meses nosotros no vamos a hacer eso pero si vamos a considerar el hecho de que hagamos trabajos de comisión para que hayan dictámenes y dar un tiempo adelantando sesiones esta semana a tener varias sesiones tres, cuatro sesiones y es posible que si sesionemos el lunes de lunes a viernes Telenoticias conoció que en la reunión se acordó sesionar el lunes para discutir temas como los ascensos de la policía nacional y la aprobación de las dos últimas ampliaciones del estado de excepción último tema que no cuenta con los votos de la oposición se va a convocar a una sesión para los ascensos de los policías el día lunes y al mismo tiempo quieren ampliar el periodo de excepción que ha pedido la policía eso está siendo analizado por nuestra bancada ya que hemos dado el apoyo en otras ocasiones y lo que estamos viendo es que los resultados no son los que se nos habían explicado en la reunión la bancada del partido nacional indicó que acompañará la sesión del lunes siempre y cuando se le permita la palabra para presentar una moción para interpelar al jefe del estado mayor conjunto Rubel Hernández quien en su última aparición pública demostró apoyo para la ley de justicia tributaria algo que se cuestiona por varios sectores pero el titular del congreso aseguró que ese tema no se puede llevar a la cámara legislativa ni siquiera nosotros cuando se hicieron los asesinatos del 2017 interpelamos a ningún representante de las fuerzas armadas porque hay que saber que cosas si se pueden hacer no voy a llevar a ese ambiente eminentemente político como es el congreso nacional una interpelación porque además la ley no lo permite ante la posición de redondo el lunes se podría dar una nueva insurrección legislativa de la bancada nacionalista situación que vendrá a afectar otros temas que están en agenda según el jefe de la bancada del psh carlos sumaña el congreso tiene una deuda muy importante no solamente la ley de justicia tributaria sino que la ley de colaboración eficaz el 117 2019 que quita el blindaje a los diputados el conocimiento de la nueva ley de protección social en fin muchas pero muchas leyes que han quedado en el tintero y que no hemos discutido en el congreso nacional el congreso nacional sesionará hasta el 30 de octubre pero se aprobó un dictamen para ampliar el periodo de sesiones hasta el 24 de enero del 2025 el cual permite poder realizar sesiones ordinarias cuando se requiera por parte de ese poder del estado la unidad fiscalizadora de partidos políticos y candidatos y la asociación para una sociedad más justa realizaron la firma de un convenio con colaboración para el fortalecimiento de la transparencia y rendición de cuentas en los procesos electorales hemos asumido compromisos ambas instituciones para poder llevar a cabo esta función y de esta manera también poder preparar tareas que ya van enfocadas en la función de la unidad como la capacitación en temas de fiscalización electoral hoy más que nunca creo que los hondureños las hondureñas tenemos que trabajar de manera articulada para fortalecer nuestra democracia los últimos procesos electorales lo que ha pasado lo que se volvió noticia en los últimos tiempos confirma que lamentablemente los partidos políticos la política fue penetrada por dinero sucio el convenio incluye también fomentar la participación ciudadana en los procesos de transparencia y fiscalización además de impulsar el desarrollo de capacidades y crear espacios de aprendizaje para los servidores públicos de la unidad fiscalizadora de partidos políticos y candidatos el presupuesto para las elecciones generales del 2025 no está contemplado en el proyecto de presupuesto general de la república sino que se manejará a través de la partida 449 más conocida como partida confidencial que se maneja a discrecionalidad por el ejecutivo alertó este jueves el foro social de la deuda externa FOSDE al advertir que un proceso electoral mal planificado y sin recursos suficientes puede poner en juego la transparencia y credibilidad de las elecciones para el 2025 no se contempla una línea presupuestaria única y exclusiva para procesos electorales sino que se llevarán a cabo a través de la línea 449 que es esta línea esta línea es de acuerdo a la ley para sufragar los gastos en temas de emergencia cuando hayan desastres naturales por lo tanto nos cuestionamos por qué realizar o asignar o gestionar los recursos a través de esta línea y no a través o crear una línea única y exclusiva para procesos electorales los expertos del FOSDE también explicaron que no se han asignado los recursos para la unidad de política limpia que debe fiscalizar las campañas políticas en ese sentido hacen un llamado urgente las autoridades de cambiar esas malas prácticas porque garantizar los fondos para las elecciones es fundamental para el funcionamiento de la democracia en Honduras la consejera presidenta del consejo nacional electoral cosete lópez indicó que las empresas que quieren encargarse para la transmisión de los resultados electorales preliminares les han comunicado extraoficialmente que quieren una ampliación del plazo para cumplir con los requisitos y someterse al proceso de adjudicación que vence el 25 de octubre López agregó que hasta ahora formalmente ninguna ha ofertado y que será hasta el 25 de octubre que se conocerá cuántas empresas ofertaron para realizar la transmisión de resultados electorales preliminares de las elecciones de marzo de 2025 9 de marzo las primarias el consejo nacional electoral declaró sin lugar el recurso de apelación que presentaron los cinco partidos políticos que no cumplieron los requisitos electorales para mantener su inscripción para las próximas elecciones bueno se definió que el recurso de reposición no cabía en este caso por dos votos contra uno en lo particular yo voté de manera separada por considerar que existen defectos de forma en la sustentación de los procesos de cancelación y además de ciertos derechos constitucionales que estaban ya amparados en un voto anterior emitido por mi colega que ya salió del CNE pero están abiertas obviamente todas las instancias procesales y esperamos que hagan uso de ellas los partidos políticos son nueva ruta líder FAPER vamos y la unificación democrática UD último que asegura su presidente que aún no son notificados por parte del CNE pero de ser así acudirán ante el tribunal de justicia electoral y extraoficialmente le hemos dado cuenta de que parece que ya tomaron una resolución pero oficialmente nosotros no tenemos nada todavía de hecho hoy en la mañana acabo de contactarme con el representante legal y todavía no le han notificado nada así que lo que vamos a hacer ahora igual manera si ya extraoficialmente sabemos que se mantiene el mismo veredicto que se dio cuando se planteó la resolución es ir agotando las instancias vamos a agotar la parte legal Narváez aseguró que de agotarse las instancias y que no se resuelva su situación analizar otras opciones como unirse como candidatos a otro partido político para participar en las próximas elecciones el magistrado del tribunal de justicia electoral Mario Morazán aseguró que preparan diversas capacitaciones para las elecciones primarias de marzo del próximo año ya que el trabajo de esta institución comienza después de los resultados de los comicios para resolver los conflictos electorales el trabajo el trabajo empieza a partir de la inscripción en las impugnaciones pero ya en los el mes previo digamos a las elecciones primarias y después de las elecciones primarias es cuando viene lo fuerte para el tribunal de justicia electoral donde se trata digamos de resolver los casos a la brevedad los magistrados del órgano de justicia electoral exhortan al congreso nacional para que se apruebe el presupuesto especial para las elecciones primarias misma situación en la que está también la unidad fiscalizadora de partidos políticos y candidatos bueno atentos porque cuando regresemos de la pausa les informaremos de un caso que ha llamado poderosamente la atención y que lo están condenando varios sectores a que me estoy refiriendo a la decisión de la secretaría de salud de suspender el pago de salario beca a los estudiantes de la universidad católica así como lo escucha usted varios sectores condenan la decisión de la secretaría de salud de suspender pago de salario becas a estudiantes de única de la universidad católica atentos el conjunto de personas organizadas que se autodenominó nueva generación en azacualpa santa bárbara teniendo como objetivos comunes una limpieza social de violadores ladrones y asesinos que inquietaron a los ciudadanos con sus actos criminales ha revelado mediante un comunicado que hizo circular este viernes que de manera unilateral decidió suspender a partir de la fecha la restricción de movilidad hasta las 11 de la noche en ese término municipal nueva generación ganó notoriedad tras la violación y asesinato de la señora ana harita de 79 años ocurrido el 12 de octubre pasado en agualote una comunidad de azacualpa nueva generación justifica la presunta venganza del crimen de la señora harita a la falta a sus deberes y corrupción de los policías asignados al municipio dice no estar vinculado a carteles mexicanos y reitera que su objetivo es devolver la paz y la tranquilidad al municipio y se activará de nuevo si identifica a personas cometiendo delitos mira así van creciendo estos grupos cuando no hay justicia ni eficacia en el combate a la criminalidad entonces la gente comienza a organizarse con actitudes también criminales porque eso de matar no no país se descompone así tiene que intervenir la justicia los operadores de justicia investigando capturando y poniendo la gente en los tribunales en su cuenta de ex la directora de la asociación de derechos humanos Cozumel Trans Rihanna Ferreira denunció que es objeto de una serie de amenazas al postear lo siguiente ni teniendo miles de amenazas van a callarme pueden seguir atentando contra mi vida con mis bienes materiales para accidentarme pero miedo no voy a tener y continuará ejerciendo mi labor como defensora de derechos humanos aunque me obstruyan mi accionar la justicia llegará Ferreira no especificó más detalles pero las amenazas se podrían derivar debido a sus últimas posturas a favor de la reivindicación de derechos de la comunidad trans y los cuestionamientos ante la impunidad por los crímenes y las violaciones humanitarias a este sector vulnerable de la comunidad LGTBIQ+. El jefe de la región metropolitana de salud Gilberto Ramírez confirmó que el país ya recibe el primer lote de 52 mil dosis de vacunas contra el dengue que serán aplicadas a un promedio de 25 mil niños y menores entre los 6 y 16 años uno de los sectores poblacionales con mayor riesgo de complicaciones por la enfermedad Ramírez indicó que el operativo de vacunación podría arrancar la próxima semana en los centros educativos con mayores índices de incidencia mientras tanto ya se trabaja en la estrategia para su aplicación pero vamos a iniciar un proceso de implementación operativo para la siguiente semana poder intervenir sobre todo en los centros educativos que están en las colonias con mayor incidencia esa vacuna lleva casi nombre y apellido verdad es para los niños que mayor riesgo han tenido de contraer dengue y tener complicaciones por esta enfermedad menos 52 mil que van a beneficiar a más o menos un poco más de 25 mil niños del distrito central eso es porque se aplica una vacuna hoy digamos y otra en 90 días en una segunda dosis ahora para qué personas a las edades esta particularmente se va a orientar hacia los niños de 6 a 16 años ya que esta es la población con mayor riesgo de contraer dengue y de tener complicaciones en el distrito central en este momento donde están doctor las vacunas llegaron a San Pedro Sur el día de hoy llegan al distrito central por la tarde tarde noche la vacuna TAC 003 es la segunda vacuna contra el dengue precalificada por la Organización Mundial de la Salud y Honduras será el primer país en la región en aplicarla la decisión de la Secretaría de Salud de suspender el pago de salario beca bajo la justificación de la falta de fondos a los aspirantes a médicos en servicio social de la carrera de medicina y cirugía de la Universidad Católica de Honduras a una semana de iniciar el servicio social ha sido calificada por el doctor Carlos Humaña como algo irresponsable por lo que llama a revertirla es realmente grave la Secretaría de Salud tiene una baja ejecución presupuestaria perfectamente puede readecuar las partidas correspondientes para ofrecerle la oportunidad a estos muchachos de ir a hacer su servicio social sin ningún problema estas personas van a lugares rurales necesitan recibir un monumento económico para que no sean carga para sus padres de familia que definitivamente la mayoría no pueden costear ese traslado hacia un centro a trabajar según el oficio número 4986-SS-2024 emitido por la Secretaría de Salud se anuncia la suspensión de este pago y ello generó una serie de reuniones entre el decanato de medicina de la Universidad Católica y la CESAL para buscar una solución al conflicto que ha generado incertidumbre entre los estudiantes según este especialista la falta de fondos no puede ser obstáculo en el desarrollo del servicio social de los alumnos aquí es natural y hay que entender los presupuestos nunca son abundantes y en alguna medida siempre va a haber una limitación pero que la obligatoriedad de pagar debería existir yo creo que ha sido todo el tiempo un evento que se ha hecho y que se ha dado mientras tanto los estudiantes exhortan a las autoridades a respetar la continuidad del pago del salario beca establecido el estado del tiempo es presentado por servicio aeroportuario nacional la transformación de nuestros aeropuertos ya está en proceso hola que tal al cierre de esta jornada de viernes así lucieron los cielos en Teucigalpa y por qué porque se presentó justamente un fenómeno que conocemos como refracción infrarroja que es precisamente cuando tenemos nubes de alto grosor y cuando llega el atardecer o puede suceder también el amanecer la forma en que esas nubes negras y gruesas absorben los rayos del sol bueno pues esto es a consecuencia justamente de la humedad que nos está enviando este cuasi tormenta un ciclón número 15 que se ha formado al norte de nuestro territorio y que precisamente está avanzando lentamente hacia el noroeste con tendencia a bajar un poco hacia el noreste para la próxima jornada o totalmente hacia el oeste inclinándose enfocándose hacia Belice pero con un radio de acción que le permite dejar lluvias en la costa norte de nuestro país y también pues la incidencia de este frente frío que está sobre la península de Yucatán en su etapa de frontólisis y que está aportando abundante humedad todas estas zonas grises pues reportan como conforme el sistema se vaya alejando y vaya a penetrar sobre tierra firme entonces la lluvia se irán retirando pero no será para las próximas horas porque tenemos en Coxsend Hall por ejemplo en el sur de Roatán Utila valores elevados de precipitación y hacia la parte un poco más adentro pues esperamos en la ceiba también valores de 122 milímetros en las próximas horas un poco más bajas en Tela que ha estado recibiendo bastante castigo de lluvias y San Pedro Sula andará entre los 50 y 70 milímetros así también parte del departamento de Colón no nos vamos a preocupar por el sistema pero si por esas lluvias porque el sistema se va alejando sin embargo las lluvias van a continuar en la costa norte del país y algunos sectores por ejemplo en Puerto Cortés que están totalmente saturados y ustedes pueden ver el radio de precipitación para estas próximas horas mientras el fenómeno continúa avanzando y que antes de tocar tierra se convertiría en una tormenta tropical que llevaría el nombre de Nadín mientras observamos las temperaturas en las cuales estamos viendo que están por encima de los 28 grados de temperatura marina por supuesto y está siendo bien alimentado este sistema y cierro justamente con la altura del oleaje mucha precaución los capitanes no pueden permitir que se realicen actividades con lancha de medio bajo calado porque tendremos un oleaje picado de 3.1 metros y hacia la tarde del sábado la condición comenzará a mejorar y el domingo también a tomar en cuenta este pronóstico de cuidarse mucho siempre les queremos como televidentes sino como noticia que la pasen bien